Muy buenas chicos, sed bienvenidos a este nuevo vídeo de GTA V en el que os mostraré uno de los nuevos misterios que he estado investigando. Y es que me gusta combinar muchos de los misterios ya que separados, si tú los ves, no tienen mucho sentido, pero que si los juntamos pueden darnos lugar a algo mucho mayor. En este caso me he decidido mezclar tres grandes misterios. Primero, las extrañas letras alienígenas que están escritas por los hippies en la montaña esta que está super colorida. Las antenas que todas están enfocando a un solo sitio, pero una de ellas se escapa y enfoca justo al lado contrario. Y el ovni que está justo encima de Ford Zancudo, aquel que nos provoca pulsos electromagnéticos y es capaz de tirar a nuestro helicóptero a la puta mierda. Antes de nada me gustaría pedirte que le dieras a like, te suscribiras y activarás la campanita para estar al tanto de muchos más misterios de GTA V. Llegamos a este punto, continuamos. La colina de los hippies ha sido ampliamente explorada por todos los buscadores de misterios de Grand Theft Auto V. Aunque nunca hemos logrado descifrar aquellas letras que aparecen escritas por la fachada y por el suelo. No sabemos qué significan y ni siquiera cómo se leen. Es por eso que me dirigí a las antenas que están bastante cerca y que siempre nos ha parecido a todos muy extraño que una de ellas se esté enfocando al lado contrario. En el momento en el que estoy justo llegando a estas antenas, de repente se me ocurre una idea. Y esta antena que siempre hemos creído que no está enfocando a nada, ¿realmente está enfocando al ovni de Ford Zancudo? Y para mi sorpresa, justamente está enfocando al lugar donde aparece ese ovni. Por desgracia, en la plataforma que actualmente estoy jugando no tengo el juego completado al 100%, que es PC. Es por eso que me dispongo a buscar vídeos en YouTube sobre aquel ovni que vimos hace muchísimo tiempo en la cima de Ford Zancudo. Es entonces y solo entonces cuando escucho un ruido bastante peculiar. Al principio simplemente parecen ruidos profundos producidos por la misma nave. Unos ruidos bastante imponentes y sacados, literalmente nunca mejor dicho, de otro planeta. Pero tras escuchar este audio muchísimas, pero muchísimas, muchísimas veces, mi cabeza ha empezado a verlo de otra forma totalmente distinta. Y es cuando he empezado a escuchar estos berridos, estos sonidos como un idioma propio. Ya os pido que pongáis un poquito de esfuerzo para ver a lo que me refiero. Ahora que ya lo habéis visto, seguro que coincidís conmigo en que aparece un sistema de comunicación complejo. Algo así como el Morse, pero hablado. Palabra, espacio. Palabra, espacio. Esa antena está intentando recoger los datos y las palabras que desprende esta nave. Y es por eso que los hippies que se encuentran a bastante poco de los satélites han logrado transcribirlo a lo que ellos supongo que tratarían como un lenguaje alienígena. Os invito a seguir el canal de Chris95 para que podáis seguir más o menos el significado de esta letra. Porque él se dedica a fondo a investigar este tipo de escritura e intenta adivinar siempre qué puede significar. Así que bueno chicos, eso es todo. Espero que os haya gustado, dadle a like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias. Gracias.